Gema López está disfrutando de unas vacaciones y ha protagonizado un posado con el que ha dejado ver lo relajada que está. Gema López está disfrutando de unos días de descanso y a juzgar por sus redes sociales, se lo está pasando de maravilla. Y no solo eso, la colaboradora, al igual que hace durante los días que acude al plató de «Sálvame», está haciendo todo un despliegue de looks de lo más veraniegos con mucho estilo. La amiga de María Patiño ha compartido varios posados en estos días en los que ha estado en Mallorca con los que ha dado muchas ideas para lucir cómoda y marcando tendencia este verano. Y si ahí hay un posado que ha llamado la atención sobre el resto es el que ha compartido este sábado, porque lo ha hecho en bañador y ha sacado. Gema López ha compartido con sus seguidores una fotografía en la que aparece en la orilla del mar y tal y como ella misma ha escrito, está en «Maudo salvaje». Gema López ha transmitido con esta foto lo bien que se lo está pasando durante sus días de descanso y lo relajada que se siente después de unos días fuera de cámaras. En la imagen se puede ver lo favorecedor que es el bañador que ha escogido para su viaje. Un traje de baño asimétrico, con volante en el escote, de color blanco y estampado floral de colores ideal para resaltar su bronceado. Además, ese estilo salvaje del que ella habla también está presente en su melena. Esta vez ha optado por dejarla al viento con unos rizos. Sobre las vacaciones de Gema López poco más se sabe quién le acompaña o cuándo terminarán son algunas de las dudas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí está claro por lo que ella está mostrando es que la colaboradora se encuentra en su mejor momento y que sabe exprimir al máximo los instantes que tiene para disfrutar fuera del trabajo.